Música 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 Muy buenas a todos Aquí Ganico comentando Y bueno estamos un día más Con Silver El tonto de dos tontos en el cielo Y bueno estamos Que vamos a hacer, que vamos a hacer hoy Silver Lo que tu quieras guapo Yo me dejo guiar por hacia donde sea Por cierto, por cierto Ahora te voy a contar una anécdota Me preguntaron allí unos amigos Por cierto Gany, por que Se llama la serie de dos tontos en el cielo Y digo mira porque hay un tonto en la serie Que se llama Silver y estamos en el cielo Madre mía, te ha gustado la aplicación eh Gany, dime Como si tu no fueras tonto Bueno entonces, en el capítulo de hoy Aquí a Silver se le ha ocurrido La brillante Pero bueno, pero brillantísima Idea De que vayamos a Lenn Entonces hoy pues vamos a intentar matar al dragón Como veis me estoy, eh, haciendo otra partida Porque tengo, eh ¿Dónde tenemos la pila azul y Silver? Ah, en el suelo En el suelo En el suelo puesto allí, ¿no? Y aquí Madre mía Entonces pues Vale, me he tirado por aquí para la piscinita Eh, bien Como vemos, tanto Silver como yo tenemos niveles Uramon, ¿tienes que usar como va a Silver? Estoy en ello Uh, que bien, que bien Así apuchando al sitio Tanto Silver como yo Hemos cogido bastantes niveles O sea, nos hemos hecho de matar monstruos De mob y demás Que por cierto, nos ha explotado un creeper Que casi nos mata, ¿vale? Porque ha hecho un boquete en el suelo Y no me he caído de milagro O sea Y es verdad Flipante Flipante Pero bueno, o sea, hubiese estado guay grabarlo No, hubiese estado guay que tuvieras que caer Ay, madre mía, que lo mato Vale Eh, me he bajado y no he cogido picos O sea, soy genial Bueno, Ganecus Me sorprende tu inteligencia No me sorprende Si, 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 si Pero sabes que me hace un pico de hierro ¿Por qué? Porque tenemos hierro de sobra Bueno, de sobra Si tú tú me entiendes Tenemos hierro Porque aquí no sobra nada Porque es que nada más que moramos una vez Ya lo hemos pedido de motor Y ya estamos todos sin hierro Ani, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Dime Vamos a dormir Vale Me parece... Caaah, que bonita la luna Es un mosquito aquí en mi habitación, joder Por cierto Silver No sé si te has dado cuenta Pero todavía te sigo viviendo como una lagartija O sea Si, me da cuenta, me da cuenta Es curioso No, es que... Es que hay que tocarlo No hay que tocar, no te preocupes A ver, pero... En serio Tengo una... Puto mosquito aquí Me está tocando los... Eses Hoy de una forma, chaval Oh, si Más pesado que tú, imagínate Es imposible Posible, posible Que queme Deme Madre mía Por cierto, Lapis Lazuri Silver ¿Cómo podemos conseguir más Lapis Lazuri? Creo que repitiendo misiones Vale Vale, pues... Lapis Lazuri vamos a tener que repetir misiones Porque nos están quedando un poco bloque ya, eh Mmm... Impresión tuya, Canico ¿Eh? Yo creo que es impresión tuya eso, eh Yo creo que no, eh O sea, también te digo que yo cogiera dos bloques Y quedan tres bloques más, eh Pues si pues... Eh... ¿Esta montaña rusa por qué se para ahí? O sea, me lo puedes explicar por qué para ahí la montaña rusa? Mmm... Porque hemos dicho que íbamos a ponerla hasta aquí abajo Solo No, no... Tienes que ir rodeando toda la isla, ¿no? Pues... Por la granja de Mo... Por la Z... Por la granja de Mo... Por la Z... Con calma... Muy bien, con calma Vale... De momento, me encantó el arco que me va a dar... Seguro que infinita, seguro, ¿no? Sí, sí ¡Poder 4! Vale... Madre mía, no hay infinidad más chula, ¿no? Ganicus Me dicen Dejadme... Madre mía, vale... Eh... Ingempibilidad 3... Ingempibilidad 3... Vale, el casco está bien, está guay Vale... El casco me mola Yo... Yo es que como esté aquí con la montaña rusa, pues todavía no podría... Vale... Y la espada con empuje 2... Fue afilado 2... Fa, 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 fa... Mmm... No me mola... No me mola nada lo que me da la espada, eh También te digo así, eh Y este... ¿Qué? ¿Qué te da la espada? Eh... Va... La espada me daba... Lo que era... Eh... Eh... Retroceso 2... O sea, no me mola nada Va, me quedo con la... Me quedo con la que tengo de las pestoines Hay algo de... De hierro aquí los hornos, eh ¿El qué? Hay algo de hierro y de roca aquí los hornos Toma, sirve... Este es algo para ti Me vas a dar el asco caquita, ¿no? Vale, toma, te di... Te di otro que está más caquita Ahí estamos No tengo esto en el inventario Toma, te di también la lepilazo y... Encantate que nos vamos a matar al dragón Tengo el inventario en que todo Pues encantatelo rápido y nos vamos a matar al dragón Vale, pero es que quiero terminar una cosa Para que vayamos épicamente junto al dragón Madre mía... O sea, épicamente y... Nosotros sirve, no sé por qué No me... Sí, hombre, que sí De veras ¿Tenemos hier alguna poción? ¿Sirve? Eh... no Vale, madre... ¿Para qué, no? ¿Para qué? Tenemos unos pareditas Pues no hemos... O sea... Va, puede que este sea el primer intento ¿Cuántos habrá? Pues no sé... Uno No, vale, también te digo que es muy difícil No sé, no... A ver... Voy a coger... Voy a ir a... Granja... A coger flechitas ¿La granja? ¿Es una risa muy grande o qué? Sí, hijo mío La risa es la que yo te voy a latir Madre mía... Vale, tengo 64 más 11 ¿Qué? Yo que intento hacer más mal He tirado un flechaco y... Uff... Ganicus No... Ganicus He fallado a propósito, eh He fallado a propósito, en sí No te lo digo, eh Madre mía, lo que más Venga, venga, venga ¿Qué dice que quiero que lo te haya ahí, París? Venga, 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 venga Venga, 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 venga Por aquí Venga, voy a equiparme yo, ¿vale? Venga, yo voy a llegar al nivel 30 Para encantarme una cosa más Y nos vamos, sirve Se ve que me ha encantado de mientras Vale, pues flechas y ve las que yo tengo No sé, no hay más flechas Que tal vez te digo sí, eh Vale Pues... estamos jodidos, entonces, ¿no? O sea, tengo un Star y... poco más de flechas Yo te digo que... tengo 39 flechas Bueno, bueno, no está mal, eh Voy a poner aquí... Pim... Pam... Ahí... Se me acaba de encender la bombilla De una forma, chaval Madre mía, o sea... Silver... Y encende bombilla, ¿sabes? No, no... Que se me acaba de ocurrir, chaval Pero es que se te acaba... Sorprendeme, Silver Sorprendeme Te sorprendo ahora, ¿vale? Sí, pero tú... A ti te falta algo de información Sí Realmente no te falta información Lo que pasa es que no... No has estado atento cuando... Cuando ha pasado algo así Así que... Hosti... No me entero nada, ¿sabes? Silver está en su puto mundo Yo no... No me entero, ¿vale? Ahora sí está bien la granja Vale Esto estaba mal porque como ha explotado Y lo me ha arreglado en plan... Todo rápido Pues estaba mal puesto Pero bueno... No os preocupo por eso Vale, esto por aquí Vale Y... Creo que lo que voy a encantar va a ser... Este de aquí El que te va a encantar tú, mi hermano El arco Vale, vale, vale O sea, yo te he dado un arco, eh Encantado Con poder 4 Eh... Poder 5 existe, sí, ¿no? Eh... En arco no lo sé En espadas creo que sí O no sé, no sé Pues puede que sí, ¿sigue? No, pues nada, ahora lo compruebo No te preocupes Madre mía, qué obvio Agilado 4 y empuje 2 en la espada Vale, vale, vale Bueno... Es que empuja mi empuje para el dragón No me mola Ya... Pero... Para los endermans, sí Sí, para... Pero eso sí, voy a ir con una calabaza puesta, eh Todo digo ya, en vez de ya, eh Mmm... ¿Y vas a ver algo? Sí... O sea, prefiero ir con una calabaza Y que no me peten los endermans ¿Y qué vas a ver tú, Parguilip? Pues todo, sí, ¿ves? Todo, todo Yo lo veo todo Realmente creo que me está dando una mierda de encantamientos esto, eh Madre mía Madre mía A ver, digo que me falta... Una mierdi Para poder... Para poder... Subir el nivel 30, venga Si vos matarte y quitarte los niveles También te lo digo así, eh Mmm... Cuenta ya más Cuenta esa muerte tu piñón Lo sé, lo sé Vale, esto para acá Esto para acá Esto para acá Esto para acá Quítanos porquería Quítanos porquería Quítanos porquería Quítanos porquería Vale Tú me vas a dar al nivel 30, que sí 30, perfecto Y me ha dado casco con ignifugo 2 Vale, pues guay Vale, pues vámonos por aquí Tiri, 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 tiri Encanto una última cosilla Y nos vamos, sirve, ¿no? ¿Tú estás encantado ya o qué? Yo estoy tan encantado ya Vale, perfecto Tengo de conocerte Madre mía, no, es normal Madre mía, y sigue gastando Las botellas de experiencia que nos quedan Madre mía Yo acabo de rapiñar todo lo que hay por ahí No te preocupes O sea, llevamos como Desde el principio del capítulo O sea, desde el principio de la serie Sin gastar las botellas Y las gastas ahí Pues claramente Porque yo... Eh, ¿qué te iba a decir? Dame el lápiz la sirianda ¿Y si no quiero, Gannicus? Pues me lo das Vale, me parece un buen argumento Sí, exactamente lo digo Cuando tengo algún argumento Tengo buen argumento Vale, genial Vale, pues voy a encantar Esta espada Que me va a dar El mega ultra encantamiento De afilado 4 Aspecto indio 2 Y saqueo 3 Madre mía, Gannicus O sea No te digo nada ¿Qué quiero decir? Déjame... 11... O sea, espada de 11 de daño sirve 11 de daño Sí, la mía también tiene 11 de daño Esa no Déjame las otras espadas que tienes Eh... Esta Toma A ver si vamos con una espada de 12 de daño Vamos petaísimo Déjame ver aquí una cosa Es que yo... Ahora mismo mi cerebro está en otra onda Vale, está... Vale, yo te digo, Silvia Que nos quedan unos 10 minutos de escapoito Así que vamos a darle caña Que al final... Tu verás Al final os camuela Vamos a entrar a Len Y lo entramos Ah, sí, sí, sí Entramos, sí, entramos Ah, que has hecho un yunque cuando has hecho un yunque Puto loco Claro Si te lo he dicho ¿Has sido? Madre mía, que espadas has hecho? Que espadas has hecho? Toma Toma A ver... Eh... Afilado 4 Empuje 2 Inrumpibilidad 3 Y Aspecto Inde 3 Osea 2 Madre mía, toma Y... Poder 1, meh Eh... No... Ah, vale, te doy el arco que no es No, cuidado Si, te doy el arco que no es Primero tiene poder 4 Vale, he cogido Pues vámonos, Silvia Vámonos a Len A pillar como palguelita Uiii Ahí está Vale Eh... ¿Quieres flechas sirve? Pongo flechas ¿Tienes flechas y cuántas tienes? Tengo... 39 Vale, tomate Tomate Te voy a... te doy un poquito más Vale, vale Espera un momento que estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Te has tirado ya, Ganeku? No, no, estoy aquí en el lane, no estoy ando Vaya, yo aquí iba a llegar de forma super épica ¿Dónde estás? Ah, que vas a llegar las vías Titi, tititi, 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 hijo de fluta. También te digo que no vamos a entrar todavía. Ah, ¿por qué no? Porque necesito agua. ¿Agua para qué? Ah, cubitos de agua. Yo también, yo también. No tengo un cubo de agua, eh. Ah, joder, otro va a subir. Ahí sirve, ahí sirve, te he visto, eh. O sea, también te digo que ahí... Yo voy con un pico, vi con un bloque, pero cubitos de agua no voy. No pasa nada, ganex. Yo vuelvo en mis vías del tren. Uno, dos, tres... Sí, o sea, yo ese tren inseguro que tú has montado ahí, con tu bola... No, ¿no te sueles? Je, 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 je. Prefiero el agua. Te hago de menos. Vale, vamos, no sirve. Listo, ¿no? Yo siempre soy listo. Madre mía. Para que inventarle, para que inventarle. Wiiiiiiiii. Ya estoy. Para que hayas. Una, dos y... Y no entro. Y no entro. Genial. Vale, ahora... ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Si me me caigo? Me caigo... ¿Que me muevo de uno? ¿Qué? ¿Qué? Oh... A ver, a ver... ¡Está grabado! ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Vale... Canicus. Tienes cinco segundos para venir aquí corriendo. Eh... No tengo nada de equipamiento. Equiparte, me da igual. O sea... ¿Pero entonces no son cinco segundos o más tiempo? Es que no tengo experiencia. No tengo nada. ¿Verdad sirve? Mátate... Es que ahora si me te matas va a perder las cosas. Te pierdo todo. Te pierdo todo, tío. Vale... ¿Y qué hago yo en el E? ¿Me quedo mirando las musalañas? ¿Tienes otra espada para mí o qué? Pero que te equipe. Sí, tengo una espada para ti. ¿Que me equipo con qué? ¿Sin encantar? No sé. Tú típate con algo. Que me está poniendo fino el dragoncito, ¿vale? Madre mía. O sea... ¿Me puedes explicar por qué apareció en el vacío? Porque había un esteleto. Y te tiro una flecha. Justo en cuanto llegamos. Madre mía. O sea... ¿Veis? Cosas como estas, pues... Solamente pasan en... Con los servidores que hacen sirve. Vale, payezas. Desde luego me está poniendo fino. Me queda media vida. Madre mía. Entonces me has dicho que tienes... Tengo espada para ti, sí. Vale. Pues voy para allá andas. Fuaf. Genial. O sea, también me... Me... Me podría haber hecho TP a ti rápido. Sí. Pero... Lo he hecho yo en alguna ocasión. Sí, 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 sí. Vale. O sea... Madre mía. Vale. No te preocupes, Gannikus. Yo estoy rompiendo las mierdas estas según voy pudiendo, ¿vale? Vale. Pues dame... Dame una favorita, un arco o algo. Dame algo para pegar. Gracias. Y... Y arco... Pues toma el putre este y... Es que... Toma la mitad de las flechas. Toma la mitad de las flechas. Madre mía. O sea... Con lo chetadísimo que estaba. Madre mía, me lo están poniendo... Madre mía, me lo están poniendo. Madre mía, me lo están poniendo. Y tus amigos, ¿no? Chicos, vais a ver poco, pero... O sea... Prefiero... Como están los Enderman ahora mismo. Que están poniendo a Silvefino en Filipinos. Yo demente voy a ir a romper... Los de estos. Que pongan a Silvefino en Filipinos. Y a mí que me dejen tranquilito. No, no. Si yo los estoy rompiendo desde aquí los chismes. Sí, por cierto. No tengo comida, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Vámonos! Vale, Silvefino, pues... Te espero. O sea... ¿Y si te digo que el dragón ha quitado el agua? ¿Qué dices? ¡Oh, monoma! Madre mía, madre mía. ¿Qué dices, puto local? He quitado el agua. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía. Vale, ahí no voy a... No voy a llegar ni de... Tanikus, no tendrás el hierro contigo, ¿no? Eh... No. ¡Toma! Madre mía. Vale, vale. Te digo, Silvefino, que me está pegando el dragón, ¿eh? O sea, te digo que me está pegando el dragón. No tengo vida. Y voy a pillar, ¿eh? ¡Ay! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! Vale, apasame, apasame. ¡Toma! ¡Madre mía! Vale, Silvefino, pues ya me he cagado todos estos de dragón. ¿Seguro? Sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Em... Empezamos bien, no había ningún mito. ¡Que brillante idea de Silvefino! Venía por el dragón, dragón, dragón. Bueno, Silvefino, cojo tus cositas, ¿vale? De mi entera. No me sé que desaparezcan. A ver, en mi mente era buena idea, ¿vale? Sí, como todas las cosas de Silvefino. O sea, en su mente Silvefino siempre hace cosas de buena idea, pero luego no son buenas ideas. ¡Ah, todavía queda uno! Allí, vale. Queda de allí. Vamos a incrementar ese que queda allí. Yo no me explico, porque el dragón te estaba pegando a ti y a pasar de ti para venir a por mí, ¿sabes? Matarme un golpe. Pues... Será porque eres más feo. No sé, te lo digo así. Sí. ¿Dónde está Erganicus? Ahí, disparando. Vale, toma. Uno menos. Esquifalte a otro. Creo que es el último ya. ¿Puede ser el último? A barbaridad, estoy a tu lado. Estoy a tu lado. ¡Fanto! Te lo he visto, Silve, te lo he visto. No puede ser. No me lo creo, Silve. ¿En serio te he matado? Se va a decir que hayan tirado la maldita cabeza. Madre mía. Bueno, bueno, pues cuando tú quieras, pues entra, ¿vale? Otra vez, ¿vale? Sí, sí, ¿dónde estás? Aquí. ¿Dónde está aquí? Vale, ¿el que ha muerto? Madre mía, sí. También te digo que estamos pillando como margenitas. ¿Dónde estás? Tal vez te digo que lo que nos pillamos es las sedias al corto, lo estamos pillando aquí. Ya ves. Pero vamos, pero aquí se surge Iaden sin nada, o sea, nosotros solos. Sí, pero, ¿molamos? Madre mía, bueno, eso de que molamos, molo yo. Es que, tío, ¿que dónde es nadie que se está dando? Madre mía, o sea, tal vez te digo que me están dando, me están dando amo los endermans. ¿Vale? Ufff, sirve. Escucha, escúchame. Para. O sea, deja el de Iaden, deja el de Iaden, así no se desaparecen las cosas. ¿Vale? Porque... Y así es de puto loco, ¿vale? Te digo también. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a equipar super mega ultra bien. ¿Vale? Vamos a terminar de... Quedan dos minutos, en este caso. Nos vamos a equipar mega bien, lo que podamos... Haciendo piedra y demás. Y, 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 y... ¿Qué estás haciendo? Y en tu capítulo, pues iremos por él. Bien equipado, claro. Porque... Si no... Esto no va, no, no va a ser. Es que... Madre mía. Hemos pillado lo que no está escrito, también te digo. Sí, pero te escucho flojito, eh. Es que yo en mi mente lo veía bien. Ah, vale, vale. Pero... Tú en tu mente lo veías bien, pero... O sea... Yo sabía que iba a pasar esto. Yo te he dicho... ¿De verdad quieres ir por el dragón? Tú. Sí, 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 sí. No podía ser tan difícil. Madre mía. Yo no sé por qué sirve hoy, pero lo escucho de vez en cuando flojo y no sé cómo se quedara lo mirar en la grabación. Dime. Hemos muerto. Sí, sí, hemos muerto pero como 40 veces. O sea... ¿Cuál dice el creeper en que caigas? Hemos muerto como 40 veces. O sea... Frepante. Es que es mierda, eh. Eh... ¿Y el Geo? Silve... Silve, deja ya de morir, por favor. ¿Pero cómo es posible que pille tanto en estos... ...mierda capítulos de los cojones? Ya, hombre... No lo sé, pero ¿sabes qué? ¡Dios! Que en tu capítulo lo veremos, así que bueno. Espero de verdad que os haya gustado. Si os haya gustado, que sería que lo votarais con un like. No os olvidéis de pasaros por el capítulo que sirve para el próximo capítulo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Me está pegando todo en la niña. ¿Dónde está? Espérate, espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando, vale. Voy a empezar a llorar o algo. Espérate, espérate, espérate. Que te vea. Que te vea. ¿Dónde estás, Silve? Silve. ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy subiendo mis raíles. ¿Dónde? Si estabas aquí abajo. Pues estoy más abajo todavía. Más abajo todavía. Más abajo todavía. Madre mía. Bueno, pues lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. No, no, no. Yo en el siguiente vídeo no salgo.